Soy el candidato presidencial por la corriente fuerza magisterial para estas próximas elecciones del día 13 a nuestro glorioso gremio ADP. ¿Cómo va la campaña tuya de cada selección? Bueno, lo primero que debo de decir es que tengo que darle muchas gracias a Dios y el gran apoyo que me han mostrado los compañeros maestros. Vamos en un camino positivo, esperamos ganar las elecciones este próximo miércoles 13 y con Dios vamos a echar hacia adelante, vamos a levantar nuestro gremio de esas manos oscuras y ese abandono que las autoridades no han dejado. ¿Por qué los maestros tienen que votar por ti? Porque José Manuel Paniagua y la corriente fuerza magisterial somos la mejor opción para representar nuestro gremio. Después de un abandono de más de un año de las autoridades, nosotros somos quienes vamos a llevar esa luz y vamos a volver a llevar nuestro gremio al sendero de las reivindicaciones y la lucha. ¿Qué opinión te merece la alianza que ha hecho puerta magisterial con la José Francisco Peña Gómez? Bueno, nosotros como seccional en ningún momento estuvimos de acuerdo de hacer alianza, queríamos ir de manera independiente, pero ya esas son cosas que no dependen de nosotros, sino del nivel nacional. Nosotros como seccional tomamos la decisión de no ir aliados ni aniarlo con ninguna otra corriente. Vamos de manera independiente en la seccional de San Juan, detrás de los votos con la ayuda de Dios. ¿Y el sujeto no va a afectar a esa alianza que ha hecho con la José Francisco Peña Gómez? Bueno, las corrientes contrarias han querido venderle mentiras al magisterio nacional, informando que todos somos los mismos. Nosotros entendíamos aquí que una corriente donde está en el poder y no han abandonado no era la mejor opción que fuerza magisterial tenía para ir unidos con ellos. Por eso hicimos una rueda de prensa y nosotros anunciamos que no, que no podemos ir unidos con ellos, eso no hace mucho daño a nosotros. ¿Es cierto que tú vienes a la casilla de la José Francisco Peña Gómez? No, eso es falso. Yo simplemente vengo en la casilla número 6 de fuerza magisterial. Nosotros no tenemos alianza con más nadie. ¿Entonces definitivamente ustedes no están de acuerdo con esa alianza? Nosotros como seccional no estuvimos nunca de acuerdo con esa alianza. Nosotros entendemos que fuerza magisterial es un espacio que está ganando mucho por el sentir de los maestros, con un apoyo increíble. Están así que nuestros números nos indican que estamos en una primera posición y entendemos que la mejor opción para el magisterio es demostrarle que nosotros podemos ir solo y que vamos a apoyar al magisterio sin ninguna alianza de nadie. ¿Y ante esta alianza que han hecho, cuál es la posición si ustedes van a votar por el candidato de la alianza o se van a tener de votar? No, nosotros como fuerza magisterial vamos a votar a nivel nacional por nuestro candidato Tomás Pichardo. Esa es nuestra corriente, nosotros le damos todo el apoyo. Es una persona que sin importar en la posición que quede en el CEN, en la Comisión Nacional, va a luchar en favor del magisterio nacional y por cada uno de los maestros, sin importar el partido. ¿Y cuál es tu llamado a los maestros? Mi llamado a los maestros es que este próximo 13 vayan temprano al Liceo Pedro Enrique Sureño y le den un voto de confianza a Fuerza Magisteriaria José Manuel Paniagua, que verán que con su apoyo y su confianza nosotros vamos a recuperar nuestro gremio.